Con los santos cada día Con el Padre Jean-Pierre Vicenba 4 de abril San Isidoro, arzobispo de Sevilla Nació en Sevilla el año 556 Era el menor de cuatro hermanos Todos ellos santos y tres de ellos obispos Su hermano mayor, San Leandro, que era obispo de Sevilla Se encargó de su educación Obteniendo que Isidoro adquiriera la costumbre De dedicar mucho tiempo a estudiar y leer Al morir Leandro, lo reemplazó Isidoro como obispo de Sevilla Y duró 38 años ejerciendo aquel cargo Con notables éxitos Fue el obispo más sabio de su tiempo en España Poseía la mejor biblioteca de la nación Escribió varios libros famosos Por ejemplo, las etimologías Que son como el primer diccionario que se hizo en Europa Escribió también la historia de los visigodos Y biografías de hombres ilustres Su influencia fue muy grande en toda Europa Y especialmente en España Se preocupaba mucho porque el clero fuera muy bien instruido Para eso se esforzó porque en cada diócesis Hubiera un colegio para preparar a los futuros sacerdotes Eso fue como una preparación a los seminarios Que siglos más tarde se iban a fundar en todas partes De todas las ciencias La que más recomendaba era el estudio de la Sagrada Biblia Él escribió comentarios acerca de cada uno de sus libros Su amor a los pobres era inmenso Y como sus limosnas eran tan generosas Su palacio se veía continuamente visitado Por gentes necesitadas Que llegaban a pedir y recibir ayudas Cuando sintió que iba a morir Pidió perdón públicamente Por sus faltas de su vida pasada Murió a los 80 años de edad El 4 de abril del año 636 Esto fue Con los Santos Cada Día Texto y narración Jean-Pierre Bissenbach Sacerdote de la Compañía de Jesús Edición y musicalización Radio Querigma En conjunto con la Parroquia San Ignacio de Loyola Maturín Quiero ser santo Señor Me cuesta tanto seguirte Quiero ser santo Señor Porque vos me lo pediste